Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Si rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Amor, 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 amor ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti ¿Si en todas partes estás tú? Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Me iré contigo ¡Gracias!